Renuncias en renovación nacional y un ambiente tenso han marcado los últimos meses de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Mientras, desde la otra vereda, la democracia cristiana y el partido comunista buscan acuerdos para trabajar en conjunto, cuando suma Michelle Bachelet. Partidos que históricamente han tenido diferencias y que este 23 de enero se reunirán en un conclave. Fijar esta reunión a propósito de fijar criterios hacia el futuro, comenzar también a dar vuelta la hoja en positivo respecto a temas que nos han distanciado. Por cierto, hay temas que al día de mañana van a subsistir entre ambos partidos, pero también comenzar a trabajar juntos. No existe una experiencia en que hayan compartido el sentir propiedad sobre un programa de gobierno, el partido cristiano y el partido comunista, más allá de muchos espacios comunes y de intentos que hubieron para buscar una convergencia. Entonces, hay un sentido de responsabilidad histórica que nos desafía. Primera reunión de trabajo donde el presidente del PC, Guillermo Tellier, no estará presente por un compromiso en Europa, pero aseguran que ambas directivas serán representadas. ¿Se podrá limar asperezas? Los especialistas están divididos. Yo creo que el conclave no va a lograr limar las asperezas que existen históricas y doctrinares que son abismales, pero sí lo que va a buscar es un acuerdo pragmático en este sentido. El rebautismo de la nueva mayoría como un acuerdo programático y no como un pacto de gobierno apunta a ese mismo sentido, en función de alcanzar ciertos objetivos políticos probablemente de corto plazo. Es un acto simbólico que va a permitir establecer que las diferencias entre la democracia cristiana y el partido comunista ya no son tales, no son tantas y no tienen la profundidad que tuvieron antes del golpe de Estado. Conclave que para la presidenta electa debería ser positivo para comenzar su mandato en marzo. La idea de generar este conclave es un guiño a la ciudadanía, decirle, miren, nosotros somos capaces de sentarnos a conversar y a pesar de nuestras grandes diferencias doctrinarias, históricas, estamos dispuestos a dejar eso de lado en pro de hacer un buen gobierno por el futuro de Chile. Habrá que esperar para saber si este trabajo en conjunto perdurará en el tiempo. Lo cierto es que ambos partidos esperan mantener el diálogo político. Jennifer Lobos, CNN Chile. Gracias. Gracias. Gracias.